Bienvenidos a Mealbox, a esta actividad que tenemos de prevención siempre con temas interesantes para la comunidad, para la sociedad en general y el tema de hoy, como ya habíamos mencionado la vez pasada, es sobre drogas y es interesante porque no hay nada, no hay ningún misterio en sí sobre este contenido sobre las drogas todas las personas saben las consecuencias que hay de su mal uso conocemos que existe producción ilegal de las mismas, sabemos sobre las mafias internacionales que condenan la distribución, sabemos que también se gastan anualmente millones y millones de dólares en programas informativos y preventivos que directamente están enfocados a niños y adolescentes también sabemos que existe planificación militar para la detección y eliminación de campos y distribución de la droga pero aún así, a pesar de todo este conocimiento, parecerá que no fuera suficiente porque se sigue la influencia de la droga en las comunidades y es que este tema genera tanto dinero y la droga enriquece a tantas personas que se ha vuelto un negocio lucrativo, demasiado lucrativo diría yo y eso hace por supuesto que sea imposible erradicar mientras haya gente ganando plata y beneficiándose por las ventas y la producción de drogas creo que seguirán existiendo este tema y estas charlas de prevención es un término genérico usado para indicar las sustancias psicoactivas que afectan directamente el sistema nervioso central del cuerpo humano y estas alteran la conducta de la persona y también la percepción del quien la consume las drogas se clasifican según el aspecto directo de que causa entre las más comunes tenemos sedantes, estimulantes, alucinógenos y afrodisiacos y también se pueden distinguir entre drogas legales y también drogas ilegales las drogas legales generalmente son aquellas producidas por empresas farmacéuticas están siempre bajo supervisión médica, a ver qué tipo de consecuencias generan y por supuesto las ilegales que son las que son producidas y distribuidas por bandas delictivas las drogas más comunes están el alcohol, los derivados de los opiáceos las anfetaminas, nicotina, cafeína y también otras de origen químico o sintéticas y por supuesto la mayoría de estas químicas y sintéticas son de origen ilegal eso sería como que la introducción a lo que es el término de droga entonces ahorita vamos a comenzar a responder algunas preguntas planteadas en el post de llamado al público pero antes me gustaría escuchar de ustedes qué es para ustedes las drogas o cómo consideran ustedes el uso de las drogas lo pueden hacer por micrófono o también lo pueden dar por mensajito de texto y yo lo leo aquí por el micrófono bueno, buenas noches Alcides bienvenido Miguel, gracias por participar bueno, nada, yo creo que este tema es sumamente amplio es un tema de los poderes políticos del mundo y hay demasiadas economías involucradas en el lugar de Venezuela creo que está sucediendo similar a lo que sucedía en la época del señor Pablo Escobar pero a nivel de lo que es acá no se llega como quien dice a las grandes mafias que tuvo en aquella época y bueno tú planteas como introducción tomando en cuenta que las drogas son cuestiones de que te causan adicción que pueden ser desde el cigarrillo puede ser en el sentido que te causan un tipo de adicción y que pueden destruir tu organismo ya entramos en otro tipo de drogas que elaboradas y tienen otro tipo de consumo bien sea que se inyecten bien sea que se que se aspire de muchas maneras incluso la marihuana que hay países del mundo donde su consumo es no es ilegal sino que es legal hasta ciertas porciones incluso en la legislación venezolana de marihuana que tú puedes portar consigo sin que te acarree ningún tipo de detención o sanción legal a mí se me olvidó porque yo trabajaba en la policía en detenciones de más de esa cantidad habían obviamente una aprehensión y la gente siempre decía no, eso es para mi consumo personal y cosas así medicinal en el caso de ese en particular la gente entre comillas le da uso medicinal o bueno que aquí en la legislatura acá no te dice que tiene que decir que es medicinal porque eso es incluso cuestión de recreativa creo que no lo especifica entonces te da pie a que no haya problema pero nada o sea hay gente que se trata incluso con coca con con otro tipo de cosas y creo que cada es muy grande el mercado y los intereses a nivel mundial son demasiado grandes como para para no darse cuenta que es un tema que no solamente abarca a que en verdad hay una lucha real contra ellos si hay una lucha real pero yo creo que o sea es como una lucha disimulada o sea mi criterio mi forma de ver las cosas si de hecho es así gracias Miguel por tu comentario este Carolina también nos dejó algo por escrito dice que las drogas dándoles un buen uso o sea el medicinal pueden salvar vidas ahora cuando se toma la decisión de consumirlas como un acto de placer y descontrol se puede llegar a perder la vida no solo la propia de quien la consume sino me imagino que también la de otras personas por los efectos secundarios que esta genera cada una de ellas bueno una vez ya he escuchado sus comentarios vamos a comenzar a responder varias preguntas que estaban planteadas en el post anterior la primera es cuáles son no esta no es así cuáles son las consecuencias del uso inadecuado de las drogas siempre sabe es distinto conocer algo a meditar sobre ello porque quizá las personas sepan que el uso excesivo de las drogas tienen consecuencias negativas pero es que bueno no se piensa cuando las personas son las que la consumen no comienzan a detallar y a pensar en que eso le va a pasar piensa que no le va a ocurrir jamás pensemos en algunos primero el más crítico que es los daños neuroquímicos y porque las drogas pueden provocar cambios en la neuroquímica del cerebro y esto provoca daños permanentes por ejemplo la producción y liberación de neurotransistores llamados dopamina y serotonina que en niveles elevados dañan o causan daños funcionales de nuestro cerebro estos daños neuroquímicos también pueden deberse a la alteración de la sinapsis de las neuronas y peor aún las drogas aceleran el proceso de envejecimiento de las células del cerebro y eso hace por supuesto desencadena otro tipo de enfermedades otra consecuencia del uso de las drogas son los cambios emocionales recordemos que nuestro cerebro es la fuente de nuestras emociones y aunque decimos utilizamos la figura ¿verdad? del corazón el corazón simplemente es una bomba pero donde están nuestras emociones está en nuestro cerebro entonces nuestro cerebro al verse afectado por las drogas inhibe la capacidad de controlar las emociones por lo tanto las personas pueden experimentar alteraciones emocionales bruscas como depresiones irritación e incluso llegar hasta la agresividad otro efecto que podemos destacar es la adicción recordemos que las drogas tienen la facultad de engañar al cerebro haciéndole sentir que lo necesitan para sobrevivir y la persona drogadita tiene una necesidad inducida que le provoca un deseo incontrolable de consumir una y otra vez la droga llegando a ser capaz de cualquier cosa o cualquier costo para conseguirla y realmente que este es uno de las consecuencias más peligrosas que hay porque ahí es donde vemos la relación que hay con la delincuencia y con los actos de violencia dentro de la familia y viene entonces el otro punto deterioro de las relaciones sociales a nivel macro podríamos decir que un drogadicto puede ser un peligro para la comunidad sus cambios de ánimo lo vuelven un individuo peligroso y violento su adicción lo convierte en un delincuente potencial y a nivel micro interno dentro de la familia la droga es el causante común de separaciones divorcios violencia familiar yendo un poquito más allá cuando es la mujer la que es drogadicta y queda embarazada hay muy altas posibles probabilidades de que ese niño nacca con deformaciones o con un sistema inmunológico muy débil hace que ese niño realmente tenga una posibilidad de vida muy baja de baja calidad y en el caso del hombre el hombre que es drogadicto este puede padecer de disfunción eréctil afectando su relación de pareja y por supuesto otras enfermedades por ejemplo los que consumen drogas sin prescripción médica o alterando la prescripción médica también tienen mayor riesgo de padecer afecciones cardiovasculares y esto por supuesto afecta el corazón el sistema circulatorio y da pie a que el cuerpo genere otras enfermedades desencadena una serie de enfermedades que puede comenzar con las cardiovasculares la siguiente pregunta que vamos a responder es las causas del uso de drogas sin supervisión médica obviamente cuando existe ya una enfermedad y la persona va a su doctor este le receta si necesita drogas se lo receta y le dice la cantidad la prescripción médica obviamente hay un justificativo médico para consumirlo pero cuando no es médico ¿por qué consumir entonces la droga? ¿por qué hacerlo? bueno hay muchas razones y como cada ser humano es distinto como dicen cada mente cerebro es un universo cada quien tiene sus razones pero podríamos mencionar tres tres razones por las que las personas quizás decidan consumir drogas uno o estamos hablando de cuando es voluntario el uso de droga voluntario porque también está el caso del inducido cuando es involuntario el primero sería presión de grupo esa es la necesidad social que tenemos los seres humanos ese es el deseo de ser aceptados lleva muchas personas jóvenes y adultas a dejarse llevar por los vicios de los demás y sin detenerse pensar las consecuencias de su acto solo por el deseo de sentirse aceptado por un grupo de amigos y en este aspecto quizás alguien pueda decirnos que son los jovencitos los que se dejan llevar por los demás y quizás tengan cierta razón el adolescente carece de esa posición todavía firme de decisión propia no todos pero algunos lamentablemente carecen de eso y por eso se dejan llevar por la opinión de otros pero no solamente ocurre en esa edad no solamente ocurre en niños adolescentes también en los adultos hay muchos adultos que también carecen de esa decisión personal propia de esa capacidad de decidir y de reconocer cuando algo le va a hacer daño a su cuerpo a pesar de que otros lo hagan y ocurre eso pues por la presión de grupo por ser aceptado por el círculo de amistades lo hacen algo por ejemplo muy típico es el cigarrillo aunque el cigarrillo quizás no sea una una droga que afecte directamente tan grave como otras si es un algo social de hecho muchas personas lo dicen así que es un vicio social si tú no estás en ese entorno realmente los que fuman todas sus amistades o el círculo donde nos maneja fuman también en el trabajo o en casa o los amigos directos otra razón por la que personas deciden consumir drogas es por el efecto liberador que este da si las drogas ocasionan en el cerebro una especie como de ilusión momentánea que hace que la persona olvide sus problemas miedo o inquietudes y lamentablemente quienes son incapaces de enfrentarse a esta difícil circunstancia y encuentran en la droga un escape momentáneo donde refugiarse entonces ante una circunstancia difícil ante un problema lo más fácil es buscar algo que te haga olvidarlo y eso es precisamente lo que se logra o lo que logra la persona al consumir drogas y por último la tercera que quiero resaltar y no son las únicas es que cuando la persona tiene ese deseo de vivir al máximo y estas personas que caen en drogadicción por mantener un estilo de vida lleno de fiesta de derroche encuentran en la droga un medio precisamente para experimentar ese placer aumentado y disfrutar muchísimo eso lo logra más que todo son los tipos de drogas que se usan en discoteca en fiesta en concentraciones sociales o simplemente entre las parejas y eso hace que aumente momentáneamente ese deseo o ese placer y esas son las tres razones principales por las que las personas deciden consumir drogas de manera voluntaria y bueno hasta este punto entonces quizás nos preguntemos bueno cuál es la relación que hay entre las drogas y el proyecto Milbox bueno resulta que el proyecto Milbox nace con la necesidad de encontrar personas desaparecidas y es que una de las razones por las que desaparecen las personas son las drogas porque primero el uso de drogas lo usan como un instrumento para realizar secuestros por ejemplo Miguel tú que participaste en la policía sabrás ¿no? de cuáles son algunas o los nombres de las drogas que utilizan los secuestradores para inhabilitar la conciencia de sus víctimas y que estos no puedan defenderse por cuenta propia entonces después que la droga hacen con ellos lo que quieran y después piden el rescato simplemente desaparece la persona no sé si tú quieres comentar algo sobre eso lo que usaban es más que todo burundanga burundanga lo que daban en algún tipo de papel y eso con el contacto físico hace que tú pierdas prácticamente el conocimiento alucinógeno y ese tipo de cosas si lo usaban más que todo en las discotecas y metían algún tipo de píldoras tipo sedante algún contenido alucinógeno el otro siempre era muy conocido que le daban burundanga a la gente para robarlo o robarlo por decirte que le hacían un secuestro exprés le pedían lo llevaban que sí para el cajero algún tipo de rescate pero lo tenían como que dice dopado con ese en las discotecas y eran más casos no por ractos sino por cuestiones así tipo violaciones y cosas de esas que se presentaban tragos y las personas perdían el conocimiento y bueno eso era más o menos pero sí ocurría sí eso es como que sí creo cada cierto tiempo como que se vuelve algo común yo recuerdo que cuando estaba en adolescencia este era como común típico de que si las muchachas iban solas por ejemplo a la discoteca terminaban violadas por alguien que las drogó y ya perió su fuerza de voluntad también hubo un tiempo que se usó famoso el viaje como se me paseó millonario drogaban a la persona pero no al punto de dormirlo sino que quedaba bajo la voluntad del secuestrador iban de cajero en cajero pasando toda la tarjeta hasta que la persona quedaba sin medio en sus cuentas bancarias no sé si esa es la misma droga que mencionaste el efecto de la burundanga bueno nosotros los casos que llegaron eran netamente burundanga los otros no los llegué a tocar porque eran que se manejaban si mira otro tipo de droga se utiliza digo digo información de muchos casos no solamente de droga sino muchas cosas muchas cosas correcto por ejemplo otro tipo de droga que se utiliza para la desaparición de las personas es cuando reactan a mujeres y a hombres también para prostitución la explotación de prostitución entonces a estas personas las drogan para que se hagan codependientes de quienes las tienen secuestradas y y lo utilizan para eso lamentablemente y por supuesto está el problema de las drogas cuando hay desaparecido por problemas entre bandas ¿no? criminales están las bandas criminales y hay peleas entre ellos reciben sean por problemas económicos porque alguien no pagó alguien no hizo la distribución o están invadiendo su territorio y por supuesto debido a ese de un problema hay enfrentamiento y asesinatos por eso y suelen ser más ese tipo de crímenes suele ser un poquito más vistoso porque ellos lo que es enviar un mensaje correcto entonces por lo menos habían dos tipos por lo menos recuerdo que mucho eran desmembramientos o podían ser porque había había malandros o delincuentes desmarcando su zona si se había metido en algún problema con alguna droga que no pagó o bien sea que sea consumidor o que sea que sea vivo muchos casos de que eso pasaba en la factura era con los familiares de la de la persona que estaba involucrada en droga bueno aquí en Venezuela si ocurre lo que pasa que tampoco es público no no salen las noticias y tampoco ocurre tan frecuente pero si si ocurre pero en países por ejemplo como México o como Colombia si ocurre demasiado y las víctimas son personas incluso muy conocidas o sea políticos gobernantes alcaldes y es impresionante como el problema de la droga cobra tantas víctimas en esos países lo que pasa es que en esos países hay una lucha de poderes por la droga aquí le dieron como que ni se renda suelta a todo el mundo y obviamente por eso es que no hay una lucha de clase porque como si cuando comienza el problema en Colombia por lo menos en México es porque hay grandes acciones o por así decirlo grandes bandas de narcotráfico que se carteles en territorios carteles carteles acá y son los carteles son todos dominados por el gobierno por los militares esa es la ironía la ironía de la cuestión de los programas de atención contra las drogas por ejemplo decirte con decirte que cuando hay o ha habido situaciones grandísimas que los anuncian el gobierno no estoy hablando de los casos que han habido de barcos que se han conseguido en España o el caso de los narcos sobrinos que son cosas que ya se les salió de las manos a ellos pero cuando el gobierno ha anunciado grandes incautaciones de drogas que lo que nos decían a nosotros era que esas eran los carteles que como que se trataban de forma en Venezuela y ellos decían bueno vamos a demostrar que estamos luchando contra las drogas y vamos a hacer estas incautaciones pero las incautaciones no eran de ellos eran como para decir mira era de la competencia era una fachada exacto y cualquiera que fuese una competencia decía bueno le incautamos la droga y así le demostramos al mundo que estamos en contra si es lamentable y es que es algo de lógica o sea pero si yo como gobierno tengo el control de las salidas y entradas ¿verdad? de mis fronteras del mar ¿cómo es que va a haber movimiento de droga? ¿cómo es que mi país va a ser el puente para distribución de drogas? es porque definitivamente quienes controlan esa salida pertenecen a ese medio es la única explicación que hay y ahí precisamente donde está la relación de las desapariciones de personas y las drogas porque personas que se metan o se intrometan en esa distribución no desaparecen personas que también quieren participar en ese medio sin estar acordes o participando con los que llevan la administración ¿verdad? principal o los principales jefes también no desaparecen y están las víctimas por supuesto que las víctimas colaterales de todo este mundo de la droga y entonces surge la pregunta final ¿hay drogas buenas? ¿existen drogas buenas? ¿qué tú responderías a eso Miguel? yo creo que sí porque incluso los medicamentos son drogas los medicamentos tienen componentes químicos que te drogan en el uso excesivo te droga pues y lo que pasa es que también la negación ha hecho que están los excesos porque el ser humano tiene un instinto animal medio medio gafo que cuando le dicen algo no es prácticamente es una tentación perenne que le están diciendo cuando le dicen no a la droga de hecho en los países donde está permitida la droga el nivel de muertes por droga es muy bajo la gente tiene o sea no voy a decir que no ocurran obviamente no pero quizás hay menos efectos secundarios claro porque en serio hay una en la negación hay un hay un deseo reprimido que le están dando a la sociedad claro tú le estás dando un mensaje diferente a pesar de que tampoco le puedes decir sí a las drogas o sea tampoco le puedes decir sí a las drogas o sea piensa pero no bueno yo pienso que no que no existen drogas en mi opinión yo pienso es que existe el uso adecuado de las drogas y las drogas por ejemplo bajo la supervisión médica que pueden curar o prevenir diversas enfermedades y en ocasiones también pueden ser usadas para aliviar los dolores de alguna enfermedad degenerativa y bueno alguien que desea usar otro tipo de drogas que no sean bajo supervisión médica si le da el uso adecuado bueno es su cuerpo ¿no? al final es la persona que va a responder por las consecuencias de su uso pero en condiciones generales yo pienso que no que no existen drogas buenas así con esa expresión pero sí concuerdo contigo de también con lo que mencionas que cuando se da una imposición la persona siempre va a subir lo contrario o hacerlo o verlo porque piensa que la están reprimiendo de algo bueno para concluir entonces esta breve charla vamos a leer algunos comentarios que han dejado nuestros usuarios en los posts tenemos a Marzolaire Marzolaire comentó lo siguiente las drogas pueden llegar a cualquier persona de cualquier estrato social y cultura hace falta voluntad y fortaleza pero sobre todo un espíritu plenamente feliz donde no exista ningún tipo de vacío que llenar con ninguna droga y es cierto a veces por supuesto es una de las razones por las que personas se drogan que llenar un vacío emocional que piensan que la droga puede cubrir ya que la droga como mencioné hace rato hace como un efecto de ilusión de todo que todo está perfecto muy bien también tenemos a nuestro usuario Sanabic Sanabic 69 menciona las drogas que al pasar de los años se va apoderando de más y más personas sobre todo los jóvenes y de los niños en el vientre de sus madres que son drogadictas se han dicho sobre el mal de ellas y aún así se consumen también están las drogas bajo prescripción médica pero son drogas al fin crean adicciones hay quienes han llegado a la muerte por el exceso de drogas o quien está drogado causa la muerte y otros como ha sido llevado a escuela es como que se salió de control se ha hecho difícil poner fin a este mal también cierto quiero destacar el comentario de Sanabic lo de las jóvenes y es que como precisamente ellos adolecen de una personalidad todavía definida son como los más prestos a ser víctimas de esta adicción a caer por esa fase de ellos también tenemos a nuestro usuario que se titula arteritada pero él responde la siguiente pregunta perdón salté el comentario y el usuario era Janruja 42 dice las drogas son un mal que aqueja a la sociedad humana desde su existencia el problema es como lidiar con ellos son muchas las acciones de como padres o educadores podemos realizar para prevenir su consumo algunas de estas acciones pueden ir dirigidas a desarrollar la parte emocional y social de nuestros niños y jóvenes además debemos aprender como adultos a hacer modelos saludables y no evadir nuestras responsabilidades sino afrontar puede pasar que en algunos casos aún realizando estas acciones no evitemos su consumo pero algo estaremos haciendo mucho más que si nos quedamos de brazos cruzados totalmente de acuerdo y es que por supuesto parte de la solución es la educación debemos educar a las personas ya que como toda la vida es algo de decisión personal si está bien educado bien preparado puede tomar una buena decisión para eso y por último el usuario con cierto dice controlar el vicio de las drogas no es tema fácil para todos los entes que luchan día a día para tratar de erradicar la adicción de estas drogas en las personas que quieren recuperarse es muy fácil es muy difícil perdón erradicar estas drogas y su circulación hablamos del mayor negocio multimillonario en el mundo y todo esto mueve otras embarcaciones de igual preocupación prostitución mercadonego de órganos y demás que se nutren del narcotráfico hoy en día y forman parte de la sociedad solo que en parte muchos no no somos afectados por ello directamente y también ocurre eso que quienes no estamos afectados directamente por este problema social entonces pensamos como que no existe y no hablamos de eso no difundimos el tema en unas charlas constructivas con respecto y volvemos al mismo punto que es la educación y creo que ese es el tema principal para cerrar entonces esta charla y es que debemos educarnos y parte de la educación es investigar sobre eso y después que investiguemos meditar sobre el tema así que bueno gracias a todos por su presencia gracias carolines y también miguel por tu participación por estar dispuesto a dar tus comentarios que te pareció la actividad excelente bastante buena la información no asistió más gente más personas para este compartir porque es como quien dice compartiendo acá o diferentes puntos de vista siempre es bueno que cada quien aporte lo que sabe creamos que sabemos mucho en realidad siempre no vamos a saber lo suficiente sobre el tema porque cada día hay más drogas más cosas que uno no aprende y hay cosas que como dice el último usuario que las personas no comprenden esta cuestión de que las drogas son un poder económico demasiado grande y que para mí por lo menos nunca van o sea siempre van a existir lamentablemente por esa cuestión si hay un poder demasiado grande y demasiado dinero metido en las cuentas pues en las arcas que no le conviene a muchas personas dinero con el que se incluso programas antidrogas que al final ni siquiera se rinde cuenta sobre ese dinero por lo menos sobre el dinero que se le incautó a Pablo Escobar nadie sabe que pasó con ese dinero no con el que está enterrado que no se consiguió sino con el dinero que en verdad le incautaron a él dejaron de denunciarlo pareciera que en algún momento llegaron a algún acuerdo y hay muchas películas a mí me encanta de verdad este tema porque hay muchas películas que se basan en la vida real muy buenas son muy 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 buenas que cuentan la historia de grandes que hicieron demasiada plata hay una de un piloto que no era no consumía droga pero llevaba droga a Colombia esa película es espectacular la historia como tal es brutal hablando del arte tú estás hablando del cine de cómo se inspiran o han inspirado para hacer películas pero también hay personas que se han inspirado para escribir para hacer relatos y precisamente en la publicación del manual de prevención que se va a colocar el día jueves también va a estar grabado este podcast de drogadicción va a estar un escrito tuyo publicado hablando sobre sobre ese escrito cuéntanos que te inspiró cómo llegaste a la decisión de escribir sobre eso cómo se titula en el título para estar pendiente el relato se titula mil demonios una historia de una persona que de burlar como como he dicho que toma la decisión de de transportar droga en su en su organismo y bueno sucede ahí se empieza a sentir mal empieza a ver a la vida de otra manera empieza a recordarse porque toma una decisión y es como un llamado de atención a la a la sociedad y un reclamo prácticamente a quienes lo han hecho yo siempre he dicho que uno trata de entender las posturas de todo el mundo que no es tan extrema hay personas que lo hacen por necesidad porque el el sistema se aprovecha de su vulnerabilidad lo hacen por viveza le agarran el gusto porque la cuestión es que le agarran el gusto a las personas que lo han hecho varias veces o que creen que son inmortales y yo dije bueno últimamente he estado trayendo temas que son medio polémicos para me gusta hacer reflexiones y de ese escrito bueno excelente de excelente así que gracias también por compartirnos ese escrito que sé que quienes lo vayan a buscar y leer lo van a disfrutar y también bueno quedas tú y todo el público de Milbox a estar bienvenido a la próxima actividad la próxima charla preventiva que está planificada te digo la fecha por aquí ya que el calendario se está negando a abrirse el próximo 14 de mayo martes 14 de mayo a las 8 de la noche será la próxima charla y el tema será la la prostitución entonces cualquier persona que pueda aportar con comentarios con otras publicaciones referentes a la prostitución incluso por qué no dedicar a algún tipo de literatura poesía alguna historia inspirada sobre este hecho real de la vida así que gracias a todos hasta luego entonces cerramos definitivamente el programa de hoy gracias 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 Gracias.